Hola y de nuevo su servidor David Iron, si? Y hoy comenzamos con el primer curso taller de Corel Draw El tema es vectorización de personajes De hecho estos cursos que daré de hoy en adelante son totalmente gratis Y por qué digo gratis? Es porque estas clases son pagadas en alguna academia o instituto o páginas web Lo único que requisito es que yo quiero Es que tengas mucha paciencia, mucha dedicación de tu parte Teniendo estos dos, empezamos después de mi intro Bueno, antes de empezar la clase me gustaría separar dos cosas aquí ya Por ejemplo el día de hoy el tema es vectorización de personajes Mejor dicho el día de hoy vas a aprender a vectorizar todo tipo de personajes que a ti te gusten Puede ser tu personaje favorito Además antes de empezar quiero separar dos cosas Por ejemplo en mi lado izquierdo tenemos a Hey Arnold De hecho es un mapa de VIX Y es por eso que es una imagen mapeada Pero cuando yo me acerco tiene píxeles Voy notando cada vez que me acerco En cambio en mi lado derecho está Bart Simpson Que yo mejor dicho lo he dibujado con la computadora Con el programa de Corel Draw ¿Y por qué se llama vector? ¿Por qué? Porque son piezas gráficas dibujadas por un ordenador Entonces cuando yo me acerco Mira ves No se pixelea O sea sigue siendo Mejor dicho tan nítido Que cuando yo mando a imprimir Pues no pasa nada Entonces esta es una imagen ¿Por qué? Porque solamente tiene una sola pieza Mira ves En cambio Bart Simpson tienen demasiadas piezas ¿No? Dependiendo la gravedad de lo que vas a hacer Van a ir más piezas, más piezas, más piezas Entonces el día de hoy vas a aprender a vectorizar personajes Vamos a empezar Voy a eliminar con la tecla suprimir este bar Vamos a vectorizar este G y Arnold Ya lo voy a poner aquí en su hoja original Y vamos a empezar De hecho quiero que prestes atención Que anotes todos los consejos que se te da Por ahí buscate una libreta Lo que tú tengas ahí Un anotador Cualquier cosa que tú veas conveniente Anótalo por favor Otro punto más es que Los videos que yo hago Mejor dicho son naturales Yo no tengo un libreto de por medio Así que cualquier cosa Que vamos a tratar de guiarte Ah y me olvidaba Que por favor suscríbete Si no te perderás Todos los videos que se vienen Paso número uno Para vectorizar a G y Arnold O este personaje favorito Que a mi me encanta Vamos a tratar de seleccionar Mejor dicho la imagen JPG Voy a ir a la herramienta transparencia Adicional Voy a jalar así un poquito Si La herramienta transparencia De la caja de herramientas Y voy aquí en lo que se llama Transparencia uniforme Una vez que tengamos nuestra imagen Así Una transparencia Así De 50% Si Vamos a tratar de delinear Entonces este sería el paso número dos El delineado Para el delineado Voy a necesitar dos herramientas Si La primera Va a ser la herramienta pluma Que lo encontramos en la caja de herramientas Si La herramienta pluma que está aquí Seguido De la herramienta Forma Ya Entonces esos dos Vamos a utilizarlo Para hacer nuestro delineado Vamos a empezar a hacer el delineado Una vez teniendo ya Nuestra herramienta pluma activado Si Vamos a tratar de delinear O contornear Todo nuestro personaje Ya No te olvides Que con el son del mouse Tanto La rueda hacia adelante Y hacia atrás Me acerca y me aleja Ya Bastante por si acaso Entonces vamos a empezar Herramienta de Herramienta pluma Clic aquí Clic aquí Ya Ahí está normal A una dirección Más o menos A esa distancia Clic Jalo y arrastro Si Y con el segundo clic Posiblemente No me va a dar tan bien Entonces voy a hacer la tecla Alt Y en el nodo O clic anterior Le doy clic aquí Y recién Mirar Como ahora si Se vuelve Normal Y aquí Vuelta Jalo y arrastro Ya Y aquí Cierro Ya Y aquí Continúa Continúa Aquí Mira A ver Como lo hago Y continúa Aquí Clic aquí Aquí Jalo y arrastro Yo aquí Y aquí Quedo Para escaparme O para soltar La herramienta pluma Simplemente La tecla Escape O escape Ya está Adicional Voy a utilizar La herramienta Formas Y por qué Porque te das cuenta Que algunos nodos Algunos clic He dado No me han salido Tan perfecto Entonces Que va a pasar Voy a editar Y aquí 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 lo voy a quitar Doble clic Para quitar El nodo Ya Y adicional Aquí Voy a mover Pero te das cuenta Que mira Acá ya tengo Un error No me deja mover Entonces para eso Que está aquí Y le doy en este nodo Ante clic Y le digo Nodo asimétrico Ya está Y edito Si Edito Ya está De igual manera Aquí Por ejemplo Aquí te das cuenta Que cuando yo muevo Un lado Mira El otro Se puede decir También Se mueve Yo no quiero Quiero que los nodos Sean independientes Pero antes de eso Lo voy a mover Este nodo Que está aquí Para que pase Esto que está ahí Simplemente Ante clic Y le vuelvo A poner asimétrico Ahora si son Independientes Mira Si te das cuenta Ya está Y así voy a hacer Todo Aquí también Posiblemente Aquí ante clic Le digo Aquí está bien A ver Hay que revisar Todo Y tratar de editar O sea Con la herramienta Forma Editas Todo lo que se llama Ahí Para que quede Mejor Ya está Ahí está No es que tengamos Eso Te das cuenta Que yo no me preocupo En cerrar la línea Simplemente Yo quiero Delinear todo Hasta donde me queda Conveniente Suelto Ya Pues continuamos Aquí Por este lado Y aquí Mira Dejalo y arrastro Para que vean La curvatura Aquí ya no me da Al Repito la misma opción Aquí Al anterior Y sigo continuando Ya Al Al anterior Y sigo continuando Aquí Jalió Arrastro Aquí vuelta Al anterior Y llego hasta acá Llego una curvatura Más o menos Hasta ahí Más o menos A ver Ahí Ya Y escape Para escaparme O soltarme Ahí está Acá Acá para editar Vuelta La herramienta Forma O sea Repito Más que todo Las mismas acciones Forma Y lo que se llama Pluma Editando Hasta que quede bonito Ya está Acá por ejemplo Tan independiente Mira Por eso No puedo hacer nada Simplemente muevo Y edito Pero posiblemente Cuando me va a pasar Por ejemplo De que a veces Se mueve un lado Y el otro no Acá creo que lo voy Acabo de agregar Un nodo Dos clics Agrego un nodo Nuevo aquí Y aquí quito Un nodo Dos clics ¿Ves? Ahí está Y así voy a Como ando Aquí voy a hacer Dos clics Para agregar Un nodo Y dos clics Para quitar Un nodo ¿Sí? Ahí está Cuando pase Eso voy a repetir Mira Esto de aquí Que se mueve Un lado Y el otro Mal logra Simplemente Anticlick Y asimétrico Para que cada flecha Se vuelve independiente ¿Ves? Mira Como se vuelve Independiente Y no me fastidia Ya está Vamos a delinear Todo ¿Ya? Por ejemplo acá Otro clic acá Jalo acá Ya está Escape Suelto Forma Y muevo Un poquito Edito mejor Edito Hasta que quede bien Vuelta Pluma Repito la opción Hasta aquí Escape Suelto Y ahora voy A la otra oreja Y repito Lo mismo Cuando te pasa Esto de acá Siempre trata De regresar Siempre te ven A la herramienta Selección Y es otro dato Continuamos Aquí Clic Al arrastro Escape Escapó Herramienta Selección Para regresar Normal Vuelta Pluma Y aquí Continúo Escape Escape Ya Vamos a seguir Haciendo Hasta un tramo Después No dejar La música Para que no Se me duerman Y se me entretengan De una manera Bonita Escape Suelto Acá por ejemplo Mira Continúo Pero siempre Realizando acá La selección Ya Es un dato adicional Y acá Continúo Y acá Lo arrastro Salió bien Ves Salió bien Fijar Y arrastro Hasta aquí Ya Pero te das cuenta Que aquí Escapo Con la herramienta La tecla Escape Forma Y aquí voy a editar Pero ves que mira Mal logrando Anticlick Asimétrico O sea Repite esa opción siempre Y editas Con la herramienta Forma Ya sabes Pluma Y forma Son como si fueran manos O sea Siempre lo voy a utilizar Uno Hago el trazo El otro Edito Pero acá Ves que aquí mira Se me pasó aquí No agarro aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes de eso Tengo la herramienta Selección Ya No selecciono nada La herramienta Selección Pluma Hago acá Hasta acá Y ahí recién Dame Ves Y aquí es que Me escapo Ves que no cierro Simplemente son trazos Unidos Nada más Ya Vamos acá también Vuelta de herramienta Selección Pluma Clic Jalo de rastro Clic Jalo de rastro Aquí Voy haciendo lo mismo Mira Clic Jalo de rastro Y aquí Voy a cerrar Escape Suelto Forma Ya Y aquí Edito Ves que no puedo aquí Entonces pasó algo Ante clic Así meto Ves que hago lo mismo Y así voy a recorrer todo Acá Vuelta Selección No cojo nada Selección Pluma Aquí Y aquí Ya está Escape Forma Edito Acá me falta un poquito Creo Editar Pero cada vez Mira Voy a moverlo Aquí tienen los nodos Un poquito menos Y aquí le digo Asimétrico Para que ahora Si mueva solito Ves Lo dejo más o menos Ahí Ya está Ya me acerco Si está bien Ves que acá no empata Entonces Vuelta forma Si Y este nodo Luego que llega Hasta ahí Ves Entonces así Voy a tratar de hacer Igual la cámara Para la boca Aquí Dejalo Escape Vuelta La herramienta Pluma Clico lo de rastro Y lo dejo más o menos Ahí Escape Me escapo para soltar Ya Acá también Mira Acá Aquí uno Jalo rastro Otro Llego hasta acá Y aquí Jalo de rastro Un poquito Ves que aquí Ya no puedo Entonces Al 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 Tecla Apretada Al Y al anterior Y vuelta Acá Jalo rastro Mira Al presionado Aquí Regreso Y acá Y acá Jalo rastro Al Teclar presionado Regreso aquí Y jalo aquí Ya Y repito lo mismo O sea Son acciones que ya Son automáticos Al Regreso aquí Porque no se me da Vuelta Al regreso aquí Porque tampoco No se me da Y aquí Queda ahí Al regreso Y prácticamente Me hizo cerrar Y quedo ahí Miren Ya Continúa Aquí Aquí Posiblemente Es una pieza Cerrada Aquí no va a ser Una pieza cerrada Más que vas a ver Mira Y aquí Jalo rastro Al Regreso Al Tileo anterior Jalo rastro ¿Sí? Ves que no puedo Al Aquí Retrocedo Y aquí Jalo rastro Al Retrocedo Y aquí Jalo rastro Al Retrocedo ¿Sí? Y aquí Jalo y arrastro Al Cuando yo digo Retrocedo Estamos hablando A que estoy volviendo Al nuevo anterior Un clic Con al Presionado Ya está ¿Sí? Clic Acá Ves Volvió Normal ¿Ves? Jalo rastro Regreso Y así Hago Todo El contorno ¿Ya? Caja Lo arrastro Regreso Yo aquí Muy bien Al atrás Me quedo acá Y me quedo Simplemente hasta ahí Mira Hasta ahí ¿Te das cuenta? Mira Y me escapo O sea No voy a cerrar aquí ¿Te das cuenta que no he cerrado? Pero aquí voy a editar Como edito Forma O sea Siempre con forma de la mano Ya está Mira Y así voy a continuar ¿Ah? Aquí Hasta aquí Más o menos Ahí Escape Continúa aquí 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 Al Anterior Aquí Con la herramienta pluma Al regreso Y voy aquí Y escape ¿Ves? No cierro El tema es mejor dicho hacer delineado de todo este arnola Y continúo Y continúo Aquí Escape Ya está Va a falta uno Mira Esta línea Tienes que hacerlo Y escape Aquí también ya Aquí 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 Escape ¿Qué más falta? A estas líneas que están acá Escape La herramienta pluma es muy versátil Jalo y arrastro nada más ¿Ves? Aquí también Escape Escape Acá Jalo arrastro Jalo acá Escape Jalo arrastro Escape Ya te das cuenta Mira Cómo estamos avanzando Entonces de esta manera Va a hacer Todo el trazo Que está acá Tiene Mira Aquí Aquí Y aquí 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 Tienes que lo arrastro Con la herramienta pluma Y llego hasta aquí Escape Si tengo que editar La herramienta forma Y voy editando Entonces ahora Dejo Para delinearlo ¿Sí? Con la música de fondo Así que Empezamos Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hago acá. Gracias por ver el video. ¿Ves? Gracias. Ahora viene el paso más importante. O sea, este es el paso para mí más importante. ¿Por qué? Porque diferencia de todas las vectorizaciones que tú puedes ver posiblemente de otros profesores o no sé. Este paso a mí me ha llevado, mejor dicho, a llevarlo a la vectorización a un nivel. ¿Por qué? Porque yo siempre mis trazos, por ejemplo, a mí siempre me dicen que los trazos son los que definen a un diseñador o a un ilustrador. Entonces, este trazo que está aquí ves que es cuadrado, ¿no? Entonces, todas las terminaciones que terminan en cuadrado, la cual no debe ser así, porque hay que asemejarse más, mejor dicho, asemejarnos más a un estilo como si fuera un pincel. Entonces, imaginemos que el pincel viene, empieza en punta, en gruesa y termina en punta. Entonces, algo así, una pincelada tiene que dar, ¿no? Para quedarnos acá y entendernos mejor, entonces vamos a la acción, ¿sí? A ver, quiero que me entiendan bien, ¿ya? Para eso voy a utilizar una técnica que siempre lo utilizo para mi vectorizado, ¿no? Que se llama el distanciamiento, ¿ya? A ver, para irnos a este tema de distanciamiento, que es mejor hecho un valor agregado a la actualización, porque sí, escuchen, es un valor agregado, ¿sí? Que hoy vas a aprender. Seguimos, ¿sí? Y nos vamos a un costado, ¿sí? De nuestro dibujo. Para entendernos bien, voy a hacer dos elementos, ¿ya? Un objeto se va a llamar cuadrado, herramienta cuadrado, control apretado y le doy un color. El segundo objeto va a ser una herramienta elixir, control apretado, pasará cinco versiones. Un objeto y un amarillo. Adicional, yo lo voy a pegar, ¿ya? Así, pegaditos, pegaditos. Ya está. Para este ejemplo, quiero que esté de esta manera, ¿ya? Adicional, herramienta selección activada. En la parte superior no puedo enfatizar en dos cosas. En las unidades, que está aquí, ¿sí? Por ejemplo, ves aquí que está milímetros, pulgadas, centímetros y todas las unidades métricas, ¿sí? Quiero que solamente seleccionemos milímetros y centímetros, nada más. Lo dejamos en milímetros porque así ha estado. Adicional, ¿sí? En mi lado derecho está el desplazamiento o distanciamiento. Ese mejor hecho es la medida a qué tamaño se está desplazando o a qué distancia se está desplazando. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono un elemento, por ejemplo, el círculo, y simplemente me ubico en las flechas o direccionales de mi teclado, si lo doy yo, lo doy uno, se está moviendo simplemente 0.1 milímetros. O sea, ni un milímetro llega. Para hacer un milímetro tengo que hacerlo nueve más porque hicimos uno. Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Llegó ahí recién, se movió un milímetro, mirad. O sea, entre objeto, objeto y un milímetro. ¿No? Porque le he dado varias veces el, mejor dicho, con la tecla de distanciamiento, el 0.01. Entonces, para que llegue a un milímetro, uno, tres, cuatro, cinco, cinco, diez. Entonces, si sería un milímetro, simplemente sería aquí uno. Le digo uno, entre que está acá. Y adicional, vuelta, aprieto la tecla y se movió otro milímetro más. Entonces, por ejemplo, si quiero avanzar más, ya no quiero milímetros porque estoy trabajando en cantidades superiores. Entonces, voy a trabajar en centímetros, ¿verdad? Ya está, lo dejo ahí. Ya está. Entonces, si yo quiero un centímetro o un milímetro, ¿sí? Me damos cuenta, un centímetro. Vaya no ser, mejor dicho, diez milímetros, le digo simplemente uno. Y si distancia es milímetro a un centímetro, ¿sí? Creo que si estamos, nos estamos entendiendo. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo aquí. A ver, si está original, que está ahí. Entonces, si estamos trabajando en centímetros, yo quiero que se desplace diez centímetros. Entonces, acá le digo diez. Enter. Y simplemente selecciono el elemento y con las direccionales, sí, desplazó diez centímetros, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo se está moviendo. Los quiero hasta que vuelva a sus pegaditos. Selecciono este elemento y se vuelve a su estado original, ¿ves? Entonces, va a moverse tanto arriba hacia abajo y en los laterales, ¿ves? Mira, y arriba hacia abajo, ¿ves? Entonces, esa es la distancia que le estoy dando, ¿ya? Planteado la teoría, sí, voy a tratar de eliminar estos objetos con suprimir, ¿sí? Vamos a dejarlo su estado original aquí, siempre en centímetros. Ojo, siempre he seleccionado la herramienta de selección. Y aquí ha estado, para acá milímetros. Y aquí, en donde ha estado, estaba en 0.1 milímetro. Y enter, ¿no? Ahí está. Ese ha estado siempre, ¿ya? Entonces, vamos a enfatizar o trabajando en lo que queremos, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero mover este objeto, ¿sí? A un centímetro que se desplace, ¿no? Entonces, yo voy a, con la herramienta selección apretada o seleccionada, voy aquí en centímetros, para ser más precisos. Y aquí le doy simplemente un centímetro, ¿no? Adicional, voy a mover el objeto o la imagen a un centímetro. Selecciono la imagen, sí, selecciono la imagen y con las teclas direccionales de mi teclado, por ejemplo, la tecla de dirección, pero hacia la izquierda. Si le doy, por ejemplo, uno, se va a desplazar un centímetro, ¿no? Si sigo dándole, cada cierto centímetro va a ir desplazándose, ¿ya? Para regresar, digo, de la misma manera. Ahora, por mi lado derecho de la flecha, mira, y regresamos a su estado original, ¿ya? Entonces, más o menos, teniendo esta teoría, empecemos, porque para mí es importante esta etapa o este tramo, ¿ya? Pongamos a práctica lo aprendido, ¿ya? Por ejemplo, voy a seleccionar todo lo que hemos delineado y hemos convertido a curvas, vector, las líneas, ¿sí? Por ejemplo, de este lado, a este lado, ¿sí? De filo a filo, me está indicando que nuestro dibujo está midiendo 16.595, o sea, estamos hablando de 17, como si lo redondeamos, ¿sí? Entonces, vamos a darle 18 aquí, ¿ya? Para que se distancia de otro objeto a 18 centímetros, ¿está bien? Entonces, voy a seleccionar la herramienta de aceleración que está aquí, ya está en centímetros, y aquí le digo 18. 18. Y le doy Enter, ya está. Adicional, selecciono todos los objetos, teclas direccionales de mi teclado, sí, lado derecho, le doy una tecleada, y ves que se va a mover para mi lado derecho, miren, ¿ve? Ahí está, mira, de igual manera, si yo lo doy a la izquierda, teclada izquierda, regresa a tu original, miren. Entonces, yo voy a estar trabajando de esta manera. Voy a moverlo a un costado, y trabajo, vuelta, regreso, voy a otro costado, y regreso. El tema está que regrese en su estado normal. Esa es la idea. Retomamos la clase, sí, ahora vamos a desplazarlo, sí, y por qué el uso del desplazamiento, ahora te indico. Por ejemplo, selecciono todo lo que está acá, como ya está configurado 18, sí, voy a seleccionar todo este acá, voy a mover, sí, y lo voy a dejar ahí, ya. Ahora yo me voy a fijar, por ejemplo, este acá termina en punta, entonces yo tengo que guiarme que este acá termina en punta. De igual manera, todas las puntas, entonces, mejor dicho, yo me guío, miro, guío, observo, y acá hago, ya. Entonces, vamos a continuar. Empezamos primero con la boca y la parte de aquí, ya. Como quedaría como si fuera un pincel, ya. Entonces, agarro la herramienta selección, selecciono el simulete de este de aquí, y voy a mover para que quede en punta. Mejor dicho, sí, miren, en punta. Acá de igual manera, miren. Ya no quedaría, mejor dicho, vamos a moverla acá un poco más. Vamos a editar bastante, ya. Acá, y vamos acá a guiar más, miren. Entonces, mis delineados van a quedar mucho mejor, miren. El que estaba cuadrado, mira cómo queda, ¿ves? De igual manera, aquí, no debe, mejor dicho, aquí, la alerta, ponte alerta, que si tu dibujo queda cuadrado, de hecho, está mal. Para mí está mal, quizás para otros profesores está bien, para mí está mal. Y yo soy muy exigente con mis alumnos, que quiero que trabajen bien y que hagan las cosas bien. Entonces, acá voy a agregar nodos, ¿sí? Y aquí lo voy a dar que termine en punta. Mira, ¿ves? Acá tiene que agregar nodos, que es otro dato adicional que te estoy dando. Y aquí que termine en punta. Mira, ¿ves? Mira, acá está cuadrado, y aquí está en punta. Está mejor. Como se acaba de crear cuadrado, pero acá en punta, entonces, me guio acá. Pues acá lo dejo cuadrado, inclusive acá lo voy a mover un poquito más, para que empate acá. Ya está. Y aquí sí en punta, amigo. Entonces, agregó dos nuevos aquí. Y aquí le dejo en punta. Ya, mira, ve. Hay mucha diferencia de dejarlo en cuadrado, ya que va de alguna manera. Acá sí creo que lo voy a dejar aquí. No voy a agregar nodos, o posiblemente uno. Vamos a ver cómo quedaría. Creo que ahí está bien. ¿Ves? Ahí no agrego. En unos casos se agrega, en unos casos no agrego. Ahí está bien. A ver cómo se ve, cómo se está viendo. Mira, ve. Mira, ahí Arno. Cómo queda el dibujo cuando tú lo terminas en punta y no en cuadrado. Entonces, seguimos guiándonos de acá. Y nos vamos a enfatizar a hacer todo, ya. Pues acá me hice cuadrado y acá me hice punta. Entonces, mejor dicho, la parte de abajo es punta. Entonces, herramienta selección. Y lo dejo en punta todo. Ahora se me voy a hacer. Control Z para rehacer. Y acá continuamos. Acá voy a avanzar y le dejo, mejor dicho, con la música. Pues acá. Yicitamos. en este caso voy a dar una enfatización si acá quizás no quiero que esté en punta pero sí en óvalo entonces aquí le doy un anticlic y le digo curva ya en este nodo repito en este nodo anticlic y le dio curva y acá lo pongo en curva ya está pero no deben quedar mejor dicho que a cuadrados a cuadrados no acá anticlip curva ya que le digo muevo las anclas y ovalado vamos a buscar más puntas ya continuamos acá vamos a tratar de llevarlo así a que se se unan estos nodos esto vamos vamos a eliminar dos clic 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 y acá vamos a unirlo así si hay error se corrige vamos a hacer el otro lado está bien pero acá no está de término en punta y acá se agranda más así mira es simplemente para video guiar me como terminar aquí mira cómo quedaría mejor mucho mejor inclusive mejor que el de aquí me gusta está muy ancho no entonces la idea es que no se vea cuadrado estos trazos que están aquí no entonces voy a tratar de todo hacerlo ya hay que quitar se quita creo que ahí terminamos este paso que es de hacer mejor dicho no dejar trazos así en cuadrados sino simplemente en puntas no no es aquí lo seleccionó y lo regreso a ese estado normal ves y ahora sí volvió miradas las cuentas entonces de eso se trataba el desplazamiento terminamos este paso el paso número 4 si es el pintado ya para eso prácticamente lo vamos a desplazar nuestro objeto de hecho está en 18 centímetros sí pero si yo lo desplazo mira ver para el lado derecha ves que aquí lo intersección a nuestro dibujo y yo ese dibujo no lo quiero borrar o sea si yo si no va a servir para pintarlo entonces voy a volver a su normalidad utilizando todos los elementos y dirección vas a la izquierda lo dejo ahí ya cuenta que por qué sirve el desplazamiento es importante por eso te das cuenta ya está entonces continuamos aquí lo voy a dar más si si está 18 para que se vaya más lejos es más o menos por aquí voy a dar 22 por lógica no más estoy poniendo el número enter haber seleccionado todo y lo desplazó y ahora sí se quedó solito en estas cuentas la herramienta son más o menos enfocados acá adicional voy a coger mejor dicho la parte que son delineados pero negras luego dejar aquí y las que no son negras lo dejo aquí no por ejemplo acá son líneas que son naranjas o amarillas creo lo dejará acá entonces seleccionó está aquí mira se hizo un elemento y le dejo con presión al izquierdo y lo dejo a cada vez mira seleccionó direccional izquierdo dejó ahí es por eso que me sirve bastante mira todo lo que está acá lo dejará y mirar ya está ves todo se pasaron a cada esta cuenta porque es importante vuelvo a repetir por segunda vez el desplazamiento ya está acá también este acá hasta aquí con desplazamiento aquí tecla desplaza seleccionó desplazo para el lado izquierdo esto lo dejo ahí solamente no quedar con la delineado negro que está aquí ya voy a seleccionar todo que está aquí todo todo justamente todo y le digo soldar ya una vez que está está soldado mejor dicho se unen todas las todos los elementos las líneas puedes eliminar aquí forma porque te das cuenta mira cuenta que todo está unido prácticamente todo está unido y es importante también no dejar ninguna fuga porque estás cuenta que este tramo y tramo ya no hay fuga es por eso que estaba mirando y miraba la fuga hasta cuenta que yo en una parte que hice aquí ves que lo uní entonces deben estar unidos y las líneas ninguna debe estar suelta mejor dicho ya siempre fija por por caminar pensar que tiene un tramito aquí e igual está unida si está unida no tiene que dejar ninguna fuga entonces teniendo esa base que está aquí voy a dar la herramienta rectángulo y voy a tratar de encajonar todo lo que se llama el dibujo más o menos distancia similar aquí aquí igual aquí igual aquí igual aquí no adicional para el relleno va a ser más fácil mira a ver este es un truco por eso se llama truco y por ese matiz seleccionó todos los elementos la meta selección adicional voy a coger aquí donde dice relleno interactivo si me voy a ir donde dice relleno inteligente ojo graba en esta herramienta relleno inteligente posiblemente voy a dar una clase también de este relleno inteligente porque es recontra recontra eficaz ya se lo dejo para la siguiente clase entonces reino inteligente y le clic y mira una vez seleccionado todos los elementos voy a dar clic por ejemplo en los espacios así mirar que mira mira se hizo un bloque aquí mira hizo otro bloque así voy dándole a todo mira aquí me acerco aquí también le doy clic me acerco aquí le doy clic mira me alejo y de aquí estoy aquí aquí en todos los espacios mejor dicho no está ella no no aquí 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 clic 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 simplemente puro clic aquí 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 te das cuenta cuando yo dejo mira es un bloque es por eso que no debes dejar en cuando empiezas no dejar ningún espacio mejor dicho de abierto porque por el sitio más abierto la clica y va a pintar todo yo no quiero que se pare 1 2 3 mira es por eso que está perfecto este delineado cuenta mira está aquí pintando todos los espacios está aquí mira hasta este dolor que también no dejo nada una gesta y me está pintado absolutamente todo y recién herramienta selección ya ha utilizado la herramienta inteligente el pintado no se le quito está aquí lo suprimo lo eliminó y me quede congelar no ya y este que está aquí lo voy dejando ahí no te preocupes pero adicional adicional este que está aquí te acuerdas que está bien transparencia si estoy en la red de transparencia pero aquí lo voy a quitar como lo quito aquí mirar y quitar transparencia y le dejo su estado original delineado de la cuenta ya está adicional para el pintado voy a coger el cuenta gotas ya entonces voy a dar un clic aquí en el cuenta gotas voy a pintar aquí mira de aquí y le pinto ahí y voy estando así todo el rato todo lo que es este rosado le deja por ejemplo que también viene aquí 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 donde más creo que ya no hay no hay no ya no hay hasta ahora vuelta vuelta el cuentagotas que está aquí cuenta gotas si está aquí está esta cuenta gotas si ves que éste sale este mejor dicho para pintar sí pero por medio pinto aquí y pinto aquí ves aquí también ya acabó selección está muy vuelta cuenta gotas y repite esa quita opción cada rato cuenta gotas siempre selección cuenta gotas acaba selección cuenta gotas y de nuevo aquí volvemos aquí aquí el pantalón si vas calcando uno por uno cuenta gotas aquí también y me acerco aquí aquí ves aquí está cuenta que hay otras colores negras están negras luego se dar después ya enfócate mejor hecho en las colores sólidas claras porque estas son sombras las sombras dejamos al final ya que son los detalles enfaticemos aquí de turquesa no aquí ya sino en los claros aquí y también aquí de hecho es blanco también toma le del cuenta gotas acá y le dejamos los bolitos no te preocupes aquí y todo lo que está acá y aquí y posiblemente te voy a que se me fue con dos setas me acerco más y aquí pinto le alejo ya está mira cómo está quedando igual acá este le pinto acá y pinto aquí acerco más quinto aquí mira con puro cuenta gotas nada más estoy pintando vuelta selección vuelta cuenta gotas más lo que nos faltó para acá acá que lo mismo que las aplofas para ti a ver acá la cuenta verás igual aquí blanco a blanco lo pinto todo también y me faltaría y aquí no no tiene nada y le pinto acá mira guiardo como va quedando así de una manera tan bonita tan original de estas cuentas ya está entonces adicional de una vez pintado que está acá vamos a ver los detalles entonces con este paso culminamos el pintado paso número 5 sería los detalles y para eso vamos a tratar de a ver buscar mejor dicho los lineal o lo trazado que tenemos y entonces como ya tenemos ya puesto acá el distanciamiento o desplazamiento entonces este lineal que está aquí lo colocamos y al lado con la tecla izquierda esta mira lo dejamos acá nos quedamos con este borde que está acá no sé de este borde que está acá posiblemente le vamos a quitar el contorno porque se creó también un contorno menos seleccionó todo y le doy ante clic en un vacío que está en la parte superior donde se pinta y ante clic y ya está se quedó puro puros elementos no maya pero es adicional que está aquí como ya tenemos que está aquí el tema del la línea así o borde no más solo entonces vamos a hacer el delineado de esta manera voy a coger la herramienta pluma voy a coger de aquí para darle estas sombras que nos faltó y lo vamos a colocar aquí ya uno por uno ya vamos a empezar un poco empiezo aquí como la línea es ancha entonces empiezo del medio fijalo yo aquí y después voy al medio mira ves que en el parte del medio ya no yo voy así no a ver y cierro también enfatismo en que toda la parte de aquí y la parte de aquí no porque este trazado va a ir encima así que normal que tengo una pieza y continuamos aquí hacemos todas las piezas aquí y aquí cierro otra pieza ves como 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 darte cuenta que aquí no me está importando y estoy pasando por el medio del borde pero la parte de acá sí de esa manera vamos a hacer todo ya de esta manera siempre al medio ves cuenta que la parte de aquí ya lo dejo en el medio acá y aquí mira con pura pluma no me voy a hacer de esta manera voy a hacer todos los contornos y le dejo con la música y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No me enfatizo en la parte del trazo porque aquí lo va a tapar, porque esto va a estar encima este trazado. A ver cómo quedaría. A ver, ¿qué nos falta? Creo que sería todo. Ah, no, nos falta el parte de este cuello que está acá. El cuello que está acá. Y ya está. Todo el trazado de la sombra está allá. Entonces acá adicional voy a tratar de llevar este trazo que está acá. Sí, este trazo que está acá lo voy a llevar hacia el lado derecho, ¿sí? Con la tecla de desplazamiento y lo dejo aquí, mira, está aquí. No faltaría pintar acá, ¿no? Entonces para eso de la misma manera como estuviéramos pintando, agarramos el cuentagotas y pinto, ¿no? Pinta ahí, pinta ahí, pinto ahí, pinto. Todo esto que está acá. Te das cuenta que estoy pintando, ¿sí? Ya está. Todas las sombras lo voy pintando, ¿ya? Adicional. Perumenta selección. Cuenta gotas. Y voy pintando por la parte de aquí, ves que lo pinto, a ver, mira. Lo pinto. ¿Ves? Acá también sería también. Acá también, mira. Me voy pintando. Aquí. Aquí ya está. Aquí no, aquí no. Ahora voy a pintar la parte de acá, ¿ya? Ya cojo aquí cuentagotas. ¿Sí? O si no, selección, vuelta acá cuentagotas. Y colocan las pintas. Acá también, mira. ¿Ves? Acá no. Me falta el pantalón. Vuelta. Vuelta. Selección. Cuentagotas. Pintas acá. Pintas acá. Estos dos. Acá también. Ahí está. Coges este color de la sombra y pintas. Pintas acá. Pintas acá. Pintas acá. ¿Ves? Acá también. Esta sombra aquí. Pintas ahí. Aquí. 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 Aquí, aquí. Aquí. Ya está. Aquí tu ves esta muestra y pintas acá. Pintas acá, mira. Pintas acá, miren. Nos faltó uno, mira, cuando hago otra vuelta aquí Pintas ahí Mirad Ahora vamos a chequear que nos faltó ya A detalle A ver, ya está, ya está Todo el delineado De las sombras Ah, nos falta la gorrita Aquí Y aquí Ya está Ahora, el pintado que está aquí Lo vamos a direccionar Con la tecla, porque como te digo Ya tiene la medida de 22, entonces lo muevo A la tecla derecha Y ves que me quedo, mira Todo lo que está aquí, el delineado Entonces, este de aquí Lo vamos a mover aquí Este trazado Lo selecciono El trazado, no más menos, o sea, este que está El trazado y te lo muevo A ver, pues todo lo que está acá Tenemos el trazado Tenemos el pintado Y tenemos aquí la sombra Y acá tenemos nuestro dibujo Ves que está ahí Un distanciamiento igual, mira Todos Es por eso que el desplazamiento Que hemos aprendido Es importante Entonces aquí te das cuenta Como está, con contornos Y lo voy a quitar Pero antes de lo voy a pintar Estos contornos De que nada quiten Mira, me olvidé, ¿no? Esto creo que sería Amarillo No pinto hasta acá Aquí también, ¿ya? Amarillo 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 Todo, todo lo que supuestamente había Y amarillo Y estamos acabando Como es un curso, de hecho O un taller, de hecho Es para demorar Para discernir todo lo que está pasando Entonces A este que está acá Voy a seleccionarle Y voy a quitar los contornos, ¿ya? En la paleta de colores En la parte superior Este que trata Un slash así De rojito Anticlick Y nos quedamos Siguiente con esto Que está acá, ¿no? Y lo colocamos Vuelta seleccionando Todo lo que hemos hecho Las sombras, ¿sí? Ojo Si hay luces También se hace Pero primero Lo que son sombras Porque este dibujo Tiene sombras, ¿no? Yo creo que tiene luces, ¿ah? ¿Qué lo hace? Lo vas a ver Repito En un video Que lo voy a adjuntar, ¿ya? Entonces Una vez seleccionado todo Flecha Dirección Hacia la izquierda Y te das cuenta Que ahora te vas con la sombra Mira Pero te das cuenta Que está aquí Está Hasta que nos tape Entonces le selecciona Este elemento Orden Hacia atrás de la página O la que te Orden Hacia Atrás de la página ¿Eh? Esta Igual manera Esta que está acá Creo que nos faltó Clonar El color ¿Sí? Pero luego lo haremos Simplemente de aquí Aquí, mira Y lo llegamos hasta aquí Y estos elementos Los seleccionamos Hasta el fondo Este Chiffo apretado Con este Y este Le digo orden Hacia Atrás de la página Ahí está ¿Ves? Entonces Teniendo esto Que está acá Yo lo voy a agrupar Todo ¿Sí? Lo grupo Mejor hecho todo Comando de 3 Para agrupar Control G ¿Sí? Ya está agrupado Y este que está acá Debe estar por encima de todo O sea Esto detrás Y este encima Vamos a ver ¿Ya? Vamos a seleccionar el elemento Luego Tecla direcciona a la izquierda ¿Sí? Ahí está Y ves que lo tapa ¿Por qué? Porque está por debajo Entonces Le seleccionamos El elemento Que es el contorno Anticlick Y le digo Orden ¿Sí? Orden Hacia adelante La página Y ves que mira Cómo se puso delante Y ahora sí Mira Como está delante Tapa todo Todo nuestro Mejor hecho De estas cosas Que estaban acá Mira Ya está Este de aquí Lo coloco Ahí En la hoja Que estaba ahí Normal Con las direccionales Me ayuda bastante Te das cuenta Y me faltó El tema De los ojos ¿No? Entonces Este que está acá Vamos a dibujar Los ojos Porque ya estamos Acabando Uno Y dos Acá Te das cuenta Que yo estoy trabajando En otro lado Y mis trazos Están en otro lado Por eso que El despasamiento El despasamiento Vuelvo a repetir Es importante Selecciono De todos los objetos Que serían los ojos Que están aquí Le pinto en negro Quito el contorno Y como ya está El despasamiento De 22 Simplemente Con la tecla De las direcciones Hacia la derecha Y ahí está Este de aquí Ya lo puedo suprimir O lo puedo eliminar ¿Sí? Este le dejo Ahí Con la tecla De desplazamiento Lo dejo Donde ha estado Mira Y ahí está Tenemos Ley Arnold Vectorizado Mira Pieza por pieza De una manera Creativa Sáquenle provecho De estas clases Que prácticamente Como si fuera un curso De hecho Gratis Así que me gustaría Que saquen bastante provecho Entonces les dejo El video recomendado El día de hoy Si me gustaría Que lo chequeen Que lo revisen Porque también Hay una técnica Me gustaría que lo vean Bien a detalle Entonces Este es el video recomendado Únanlo Fusión Este con otro video Y creo que estamos Vamos a volver En el pro de la vectorización Entonces Nada más que decir Les deseo Mucha suerte Bendiciones Nos esperamos En el siguiente video Por favor Cuídate Y con eso Nos vamos Chao Subtitulado por Jnkoil Gracias.